¿Sabías que existe un subgénero de música denominado anti-música? EL COÑO DE TU MADRE Si, aunque suena contradictorio existe este tipo de género, aunque se engloba más en subgéneros de música extrema siendo derivados del death metal Pero, no exclusivamente tiene que estar dentro del heavy metal ¿Y en qué consiste? Bueno, para resumirlo de una manera vamos a nombrar los 3 principios básicos de la música Ritmo, armonía y melodía Bueno, la anti-música se caga en todo esto y hace lo que se le canta a los cojones Por lo general, los músicos de este subgénero no buscan crear piezas concretas de música Sino que se basan enteramente en una suerte de experimentación libre Tanto en los instrumentos como en las letras Habiendo bandas que crean a propósito canciones sin ritmo, sin beats, sin riff, sin letra, sin título de canciones O cualquier otra característica normal de una banda Ustedes saben lo que hace a la música 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 En algunos casos la anti-música podría deberse más que a un acto deliberado A la inexperiencia de los intérpretes en sus respectivos instrumentos Como cuando querés empezar a tocar un cover de la banda que te gusta Y terminás en un compilado de fails Bueno, el siguiente video va más o menos por la misma senda The Jacks, o Las Pelusas en su traducción literal de la palabra Fue una banda de tres hermanas que estuvieron activas entre 1968 y 1975 Una buena cantidad de tiempo tocando música Tomando en cuenta que ellas no sabían nada de música Nada de nada Apenas podían tocar sus respectivos instrumentos Que solo consistía en una batería, un bajo y una guitarra eléctrica Y cuando lo hacían, lo hacían a destiempo, desafinadas Sin seguir ningún tipo de ritmo o melodía Y cada una tocando su instrumento como si estuvieran tocando tres temas diferentes Esto se debe a que las chicas no tenían ningún interés por la música Y no estaban incluidas en ningún tipo de teoría musical o de práctica ¿Y cómo se formó esta banda? Si las chicas no podían ni pegar dos tonos chotos Y les importaba poco o nada la música Bueno, su historia es ciertamente interesante Y un poco triste también La banda estaba compuesta por las hermanas Dorothy Dot Wiggins en voz y guitarra principal A Helen Wiggins en batería Y posteriormente Rachel Wiggins en bajo Hubo una segunda guitarra y también una cuarta hermana Llamada Betty Wiggins en voz y guitarra rítmica Pero su paso fue tan efímero Que no se la considera oficialmente una miembro de la banda Ocasionalmente se le sonía en voz su hermano Austin Jr. Y su sobrino Robert Ahora lo importante a señalar Era que las hermanas no se unieron conjuntamente para hacer la banda Como cualquier otro grupo normal Por un interés por la música Sino que fueron obligadas hasta cierto punto A formar la banda bajo órdenes del padre de las chicas Austin Wiggins Que también fugía como representante de las chicas La idea de la banda Fue idea del propio Austin Al basarse en una supuesta premonición Que su madre La abuela de las chicas Le había hecho durante una lectura de Palmas Donde dijo Que se casaría con una mujer rubia Que tendría varias hijas Y después de que ella muriera Sus hijas formarían un grupo de música popular Sus dos primeras predicciones resultaron precisas Por lo que Austin se dispuso a hacer realidad la tercera también Cuando las chicas cumplieron suficiente edad Austin las sacó de la escuela Les compró instrumentos a cada una Y dispuso que recibieran lecciones de música y canto Aunque esto de manera muy rudimentaria Las hermanas Wiggins nunca planearon convertirse en un grupo de música Doty, la mayor de las hermanas En una entrevista año después Ella describía a su padre como un hombre con una disciplina férrea Siendo una persona terca y muy temperamental Y que ellas y sus hermanas En su inocencia por complacer a su padre Simplemente obedecían y le seguían el juego En un momento Austin nombró el grupo de Jacks Por el popular peinado de pelo largo que se usaba en la época Después de un tiempo de que las chicas se familiarizaran con sus respectivos instrumentos Austin hizo arreglos para que las chicas tocaran en conciertos regulares los sábados por la noche En el ayuntamiento de la ciudad de Fredmont, New Hampshire Lugar donde ellos vivían Pese a que las chicas tocaban de manera disque obligada por su padre Eso no evitó que las chicas dieran enérgicos shows en vivo Donde constantemente se reían y revoloteaban con sus instrumentos Mientras los tocaban de manera muy tosca Tampoco evitó que sacaran un álbum llamado Philosophy of the World Financiado con los ahorros del propio Austin Que llevó a las chicas a grabar en un rudimentario estudio de Massachusetts en 1969 Al llegar a un acuerdo con una compañía discográfica local Street World Recording Ahí grabaron su álbum debut en un día Donde cada canción estaba escrita y compuesta por la guitarrista y vocalista E hija mayor Dorothy Wiggins Quien pese a todo mostraba ser la que tenía cierto talento para la música Pero en un principio el álbum tuvo problemas ajenos a la banda Por ejemplo, el hombre que se había comprometido a imprimir mil ejemplares de Philosophy of the World Supuestamente se fugó con 900 de ellos Así como con el dinero que se le había pagado El resto se envió a las estaciones de radio de 9.000 aterna Pero atrajo poca atención Y los sueños de Austin de que sus hijas alcanzaran el estrellato se desvaneció Y cuando el álbum salió después de muchos problemas Las hermanas se habían quedado horrorizadas por lo horrible que sonaba el disco Y al poco tiempo decidieron disolver la banda Años más tarde, cuando se hizo popular Ellas no sabían explicar el porqué Pese a que las hermanas se desligaron de lo que habían hecho con la banda Esto no evitó que tuvieran tiempo después un gran seguimiento de culto Donde fueron redescubiertas gracias a que En un famoso show de música, Doctor Demento Show Dirigido por su locutor del mismo nombre Que era un habido coleccionista de discos Que se especializaba en canciones novedosas, comedia y grabaciones extrañas Comenzara a reproducir el álbum casi exclusivamente en su programa de radio Que tenía alcance en todo el país Especialmente durante la festividad de Halloween Esto debido a la pista del álbum de las chicas It's Halloween Y durante muchos años se convirtió en parte de sus mejores grabaciones en dicho segmento Las hermanas Wiggins también han expresado confusión y sorpresa Con respecto a por qué su música se había vuelto tan popular Y ellas mismas señalaron que el trabajo fue debido en parte a un gran accidente Existe una famosa anécdota Donde en el programa del Doctor Demento Del principio de la década del 70 El famoso músico Frank Zappa Había ido de invitado y tocó alguna de sus canciones favoritas Y en el repertorio tocó un par de canciones de las Jax Y profesó su amor por el álbum Hay una leyenda que dice que Zappa llamó a las Jax mejores que los Beatles Aunque esta cita en realidad se originó con el crítico de rock Lester Banks Quien escribió sobre Philosophy of the World Otro músico importante que profesó su amor por la banda Era nada más y nada menos que el mismo Kurt Cobain Quien citó al álbum como una de sus principales influencias Para hacer música cuando era joven En cuanto al álbum en sí Es como te esperarías que fuera un disco grabado en un solo día Por un grupo de adolescentes que apenas saben tocar sus instrumentos Aunque eso no evitó que la gente encontrara cierto encanto en las canciones E incluso recibiera varias reediciones posteriores En lo personal, el disco se me hace muy tierno Y hasta bueno y gracioso en algunos momentos Obviamente no es un trabajo para todo el mundo Y pese a sus falencias Puedo entender por qué la gente le gusta tanto Siendo un trabajo hecho por unas chicas inocentes Que solo querían complacer a su padre Es un álbum que no tiene ninguna malicia Y ciertamente, si las chicas hubieran tenido un poco más de teoría musical y práctica Hubieran podido sacar un verdadero gran álbum Al día de hoy, las chicas supieron sacarle provecho a aquel trabajo que hicieron en su adolescencia Dot Wiggins lanzó un disco solista el 29 de octubre del 2013 El álbum contiene grabaciones inéditas de The Jax Así como también nuevas canciones que Dot había escrito con su nueva banda Así como también Dot y su hermana Betty Realizaban espectáculos de reunión durante el 2017 Donde tocaron el álbum en su totalidad Y por desgracia la baterista y hermana Helen No pudo acompañarlas debido a su fallecimiento en 2006 Las ediciones originales de Philosophy of the World Ahora son bastante valiosas Y muy buscadas por los coleccionistas de discos raros Siendo de esos trabajos que son tan malos Que son buenos Todo un caso paradigmático ciertamente Gracias por lo que se quedaron hasta este punto Espero actualizar lo más pronto posible Si el video te gustó, suscríbete para ver mis próximos trabajos Y deja tu comentario más abajo Y comparte el video Te ayuda a llevar mi gospel a más personas Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!